Sí, a nuestra llegada nos encontramos a un varón que ha sido rescatado de la piscina municipal de Aluche por los propios socorristas que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Inicialmente había comenzado la reanimación por los propios socorristas, la recipe básica, que después continuamos nosotros, logramos sacarle de esa situación de parada, le estabilizamos en el punto y le trasladamos al Hospital Clínico San Carlos, con que aviso hospitalario.